El Comité Estatal de Prevención y Control de Sida realizó su última sesión del año, en donde se dio un panorama de la enfermedad en Coahuila y las nuevas estrategias de combate. Forman parte del comité todas las instituciones del sector salud, como la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISTE, Hospital Universitario y Asociaciones Civiles. Acuerdos importantes, sobre todo en el seguimiento de los pacientes, que es un trabajo que se está realizando entre todas las instituciones, para el que no se nos pierdan los pacientes que están en una u otra institución, para darle su seguimiento y asegurar su tratamiento. Como también el objetivo fue planear las actividades para estas próximas fechas, que tenemos el día 24 de noviembre, que es el día de la prueba rápida o de la detección oportuna del VIH, y también actividades para la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que es el día primero de diciembre. Se llevarán a cabo acciones principalmente enfocadas a la prevención, a la importancia que tiene en la protección de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y Sida. Informó que las cifras de Sida en Coahuila son 1,247 casos registrados desde 1983 a la fecha. De esa cantidad, la mitad ya falleció. Añadió que en Coahuila se confirman al año alrededor de 90 casos nuevos. Con imágenes de Eduardo Medina para RCEG, informó Eduardo Hernández.